Bienvenidos. Esta es una presentación de parte de ASC Formaciones SAS. Nuestra formación actualizada le ofrece sostenibilidad en el tiempo. El correo de la empresa es asformacionesas.com El correo personal es número de contacto el celular 311-396-1335 Esta presentación se llama Formación, Instrucción y Entrenamiento a Operadores de Maquinaria Agrícola Nuestra frase del día es En la lucha entre el arroyo y la roca siempre triunfa el arroyo no porque sea más fuerte sino porque persevera Siempre debemos de perseverar por más que muchos nos digan de que no que es imposible alcanzar nuestras metas nuestros planes que tenemos hay que insistir hay que perseverar hay que alcanzar nuestros sueños Esta presentación es realizada en base al funcionamiento de tableros del modelo International World Star 7600 Este es un camión International World Star 7600 Aquí les iniciamos a mostrar el tablero del camión 7600 International World Star Los indicadores y controles de un motor son fundamentales para mantener al operador informado del adecuado funcionamiento de la maca Aquí nos aparecen algunos indicadores de funcionamiento como son tacómetros nivel de combustible el tanque primario tanque secundario de aire el indicador de la temperatura del refrigerante del motor las PSI o la presión del del motor de combustión y en fin Más adelantico les vamos a mostrar los nombres y el funcionamiento de cada uno de ellos En esta parte les mostramos este indicador sobre el nivel de la urea que se le agrega al tanque de combustible del camión Entonces este indicador nos permite mirar el nivel de urea que hay en los tanques no se debe bajar a menos del 20% Esa es una recomendación técnica del fabricante de esta de esta máquina de este motor de este camión no permitir que se baje a menos del 20% del nivel de urea que tenga el camión como les había dicho anteriormente aquí les estoy mostrando la parte izquierda del tablero del control de los instrumentos de control de este camión internacional Worldstar 7600 Entonces en esta parte de acá abajo nos aparece la temperatura del aceite del motor en esta parte de acá abajo nos aparece la temperatura en Fahrenheit del aceite del motor Es recomendable no permitir que pase de 210 Fahrenheit Acá arriba como les decía anteriormente es el indicador del nivel de urea que hay en el tanque Entonces recomiendan se recomienda que no sea menos del 20% de su nivel esto pues para evitar daño naturalmente En esta parte de acá arriba siguiente nos muestra la temperatura del refrigerante del motor nos muestra en Fahrenheit Igualmente no debemos de permitir que pase de 200 o sea nos hablan que a veces puede ser hasta 210 pero eso es según el tipo de motor según la marca recomiendan o sea que esta cantidad puede variar pero este es el indicador de la temperatura del refrigerante del motor podremos llamarle termómetro porque es indicador de temperatura Este de acá abajo es un manómetro de la presión del aceite del motor aquí nos aparece una lámpara de alaíno con una gotica y aquí nos aparece las unidades de medida en PSI que es la presión del aceite esto es presión en PSI hoy es aceite lo que pasa es que aquí está en inglés presión del aceite del motor en esta extrema derecha de esa parte izquierda nos aparece el el tacómetro que nos marca las revoluciones del motor entonces cada numerito de estos que nos aparece aquí lo multiplicamos por 100 y esas son las RPM del motor entonces aquí nos aparece el número 5 lo multiplicamos por 100 aquí está por 100 RPM esa es la revolución del motor serían 500 aquí 500 en el 10 por 100 sería 1000 en el 15 por 100 sería 1500 en el 20 por 100 serían 2000 RPM ¿no? del motor aquí les muestro nuevamente ¿no? el indicador de la temperatura del aceite del motor temperatura nos muestra en Fahrenheit del aceite de este motor entonces nos habla que la temperatura del aceite del motor el promedio debe estar entre 230 Fahrenheit máximo eso es lo máximo que hemos de permitir entonces mi recomendación personal es que no permitamos que nos llegue hasta el vino para evitar daño en el motor en el sistema del motor aquí se muestra la temperatura del agua water es agua está en inglés y la temperatura nos la muestra en Fahrenheit en este caso la del agua nos muestra que el rango máximo que debemos de soportar es hasta 210 Fahrenheit en cuanto a la temperatura del refrigerante del motor aquí nos aparece menos que la del aceite porque es que el aceite el aceite como es más denso él soporta más temperatura o sea soporta temperatura más alta que el agua por eso en el agua lo máximo son 210 Fahrenheit pero en el aceite nos puede soportar un poquito más hasta 230 cuando es el aceite pero en este caso del agua en Fahrenheit no debemos permitir que pase de 210 Fahrenheit es la recomendación de este fabricante como les dije como les dije anteriormente en todos no funciona igual pero este recomienda que lo podemos soportar hasta 210 Fahrenheit pero no pasar de ahí aquí le mostramos el indicador de la presión de aceite del motor ¿no? la presión de aceite del motor normalmente la presión de aceite de muchos motores oscila entre 35 y 50 las PSI 35 y 50 entre más acelerado esté un motor la presión va a ser más alta aquí continuamos con el indicador de las RPM del motor revoluciones por minuto del motor revoluciones la R por la P y minuto la M revoluciones por minuto ya les había hablado de este pero aquí se los muestro específicamente donde está este indicador grande en el centro hay dos grandes este que es el de las RPM y el que continúa ya se los voy a pasar a continuación valga la redundancia este es de las millas por hora o kilómetros por hora ya se los mostraré entonces este indicador que está aquí es el de kilómetros por hora este es el velocímetro o sea la velocidad que están dando la máquina la trastomula el camión indicador de velocidad del vehículo esta escala está en kilómetros y también en millas por hora entonces esta unidad de grandes que está 0, 20, 40, 60, 80, 100 120, 140 es kilómetros por hora esta parte externa los números más grandes son kilómetros por hora números grandes con letras grandes kilómetros por hora y esta parte aquí interna 0, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 y 85 son millas por hora esta parte nos marca las millas por hora ese es el velocímetro este es el voltaje de la batería aquí nos muestra la carga que tiene ¿no? el alternador es un rango entre 12 el motor debe trabajar con un rango de voltaje entre 12 y 14 voltios 12 y 14 voltios en pleno funcionamiento si marca menos de 12 no va a trabajar más él debe marcar entre 12 entre 12 y 14 entre 12 y 14 él les puede marcar a ustedes 14.5 entre más alto el voltaje mejor el funcionamiento del equipo del motor y este indicador que nos aparece aquí es del nivel de combustible yo pienso que ningún operador va a confundir este indicador este indicador este instrumento no creo que alguien que haya manejado máquina equipo vehículo vaya a confundir este indicador este indicador de combustible entonces la recomendación es muy sencilla el mínimo que debemos de permitir es de su nivel es de un un cuarto un cuarto un cuarto del total del tanque un cuarto o sea que vendría siendo un 25% algunos lo toleran hasta un 20% pero este fabricante recomienda que no debemos dejarlo bajar a menos de un cuarto y estos indicadores que están acá son de los tanques del tanque primario la presión de aire del tanque primario y la presión de aire del tanque secundario el de arriba es el primario presión de aire del tanque primario y el de abajo el número 2 es la presión de aire del tanque secundario aquí dice el número 1 y aquí dice el número 2 hay otra manera de poder identificar cuál es el primero y cuál es el secundario hay otra manera de identificar en otro video les hablaré pues de esa parte entonces para finalizar aquí en esta otra gráfica nos aparece nuevamente la presión de aire de los tanques primario y secundario entonces esta flechita nos está señalando el primario el de arriba es el primario y esta otra flechita nos señala el de abajo que es el secundario la recomendación es no arrancar el vehículo hasta que esté mayor a 90 de 90 en adelante se puede marcar el vehículo y si va mermando de allí si disminuye y tiende para hacia el color rojo es porque hay alguna fuga entonces esa es la manera de identificar por medio de este indicador identifica fuga en el sistema primario o secundario no se debe bajar menos de 60 no se debe bajar si usted va conduciendo la recomendación es que si usted va conduciendo su vehículo su camión su tractomula y este aire comienza a bajar no vaya a permitir que se le llegue al rojo sino que apenas comience que le está bajando muy rápidamente él le da unos cuantos minutos para que usted pueda abrillar el vehículo revisar y o hacer reparar en caso de que sea necesario eso de los tanques identificar las fugas y proceder a corregir o si no solicitar pues ayuda técnica por eso si un conductor un operador de un vehículo tan pesado como este no está pendiente del aire que tienen los tanques se puede ver en apuros y hasta ocasionar un accidente o quizás hasta la muerte porque se le frena el carro automáticamente se frena y si él va a una alta velocidad se le puede hasta incendiar inclusive el vehículo porque se le recalientan esos frenos han ocurrido muchos accidentes de esta manera muchas gracias que tengan un feliz día no te